Alrededor de 100 trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario que laboran en el penal de Pocoyay acataron el paro de 48 horas programado a nivel nacional. Y es que según el representante de este gremio, solo exigen el aumento de sus salarios, pues en la actualidad solo perciben entre 900 y 1200 nuevos soles. Penitenciario, nosotros estamos un poquito rezagados, olvidados por el Poder Ejecutivo, con las autoridades que tienen que ver con el tema de nosotros, con el tema penitenciario. Hemos sido pacientes, hemos estado en conversaciones con las autoridades a través de la dirigencia nacional. Hicimos una primera medida el 25 de enero con la misma plataforma de lucha que ahora estamos, en las 48 horas, pero sin embargo a la fecha han transcurrido más de 5 meses y no hemos sido atendidos. Es por ello que el día de hoy estamos iniciando un paro de 48 horas para que se atiendan con nuestro justo pliego de reclamos. Los trabajadores del INPE han pedido migrar a la nueva ley de carrera de especialidad del trabajador penitenciario, donde los salarios se encuentran entre los 2.000 y 3.000 nuevos soles. Sin embargo el gobierno aprobó que solo el 15% de los agremiados sean trasladados a esta ley, por lo que consideran injusto que más de la mitad de trabajadores sigan ganando el mismo sueldo, pese que cumplen las mismas funciones. Somos un aproximado de 6.000 trabajadores penitenciarios, mirarían 1.200 y 1.200 tendrían una remuneración más o menos justa, mientras que la diferencia, 4.800 servidores estarían percibiendo la ilusión de suma que hasta ahora percibimos aproximadamente de 1.200 soles por realizar la misma función penitenciaria. Ormeño manifestó que durante 5 meses han entablado el diálogo con las autoridades en la capital, al ver que no llegaron a ningún acuerdo, decidieron paralizar nuevamente sus labores. Indicó que esta vez, si no cumplen su pliego de reclamos, empezarían una huelga indefinida hasta que el Estado respete sus derechos.